Hola, yo soy Lina B, esta es mi sesión para Señor Sonido Esta canción se llama Good y espero que les guste No me importa quiénes estén, se siente bien Tú estás bien, lento, count to ten Mírame, feel myself, to the bim, to the bim Nada debo, nada temo, no hago cuenta, solo vivo Me lavo eso fresca, no hago lío, no me traje tu drama, eso no es lo mío Vuelo, me lavo, lo que siento y lo que gana Tú quemas en, nadie me interrumpe nada Solo quiero pasarla bien, este weavey me dice ven No me importa quiénes estén, se siente bien Todo está bien, lento, count to ten Mírame, feel myself, to the bim, to the bim Me siento bien, no quiero parar, momentos en Quiero bailar, tú también, quiero probar I like to chew it raw I don't need fake for my claw I don't need fake at all, ma I just wanna sip my juice with no straw Solo quiero dejarme bailar No me interrumpo, me voy a frear Déjeme arriba, no voy a bajar Me doy mi momento, me voy a quedar Sigo arriba, siempre arriba Mi momento es lo que gana Y se siente bien, nadie me interrumpe nada Solo quiero pasarla bien, este weavey me dice ven No me importa quiénes estén, se siente bien Todo está bien, we go cold Todo está bien, we go cold Todo está bien, todo bien, todo bien Nada, no tengo, no hago cuentas, solo vivo Me la uso fresca, no hago lío No me traje a tu drama, eso no es lo mío We all good, todo está bien, 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 bien Cast me up, ay, cast me up, ay We all right, siente bien, 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 bien Feeling bomb, yeah Feeling great, ay Todo está bien, todo está bien Todo está bien, yeah We don't care, no We don't care, no We don't care, no We don't care what they say We don't fade, we keep loving We keep fucking up, too, yeah Ya no importa ni el dinero Ya no hay miedo y lo que quiero Es vivir todo con gratitud, yeah I only care about feeling good When I burn the troubles from my mind, too When I feel the warmth in my heart, ooh Don't wanna die every night because of you Yo no corro, voy lento Lo quiero, todo lo intento Solo quiero bailar, no quiero pensar y quiero soltar Quiero sentir la brisa y quiero tocarla Quiero lo que quiero aunque sea un error Me gusta lo que veo cuando miran mis ojos Y lo que dicen me lo creo aunque me lo han dicho otros Quiero que te calles porque quiero besarte Ya no puedo estar contigo y verte solo mirarme Siento lo que quiero sentir pero te miento Cuando te digo que no sé si es el momento En realidad no me importa si voy a tiempo o voy muy lento Solo sé que me haces sentir Esas dos palabras que me cuestan tanto decir Y lo que quiero es que seas para mí Y esto que se siente medio denso Bien intenso, no voy a morir, no We don't care what they say, we don't fade We keep loving, we keep fucking up, too Ya no importa ni el dinero, ya no hay miedo Y lo que quiero es vivir todo con gratitud I only care about feeling good Wanna burn the troubles for my mind, too Wanna feel the warmth in my heart, ooh Don't wanna die every night because of you Me gusta lo que veo cuando miran mis ojos Y lo que dicen me lo creo aunque me lo han dicho otros Quiero que te calles porque quiero besarte Ya no puedo estar contigo y verte solo mirarme Y ahora, estoy de allá de aquí Y cuando podemos pasar de todos A la... Se siente demasiado bien O sea, estoy súper bien Y... Y mi madre no había sentido algo así antes Entonces... Solo sé que quiero sentirlo más Y ya Que pasa lo que tenga que pasar Esta canción es un collab con Sofía Inzoa Se llama Amor You weren't ready for this, you know Move you And I also wanna do you But I know you wanna Are we insane now we know each other's name The way you say it now you'd like to say my name Who want no we'd like every jetter's room Us two Baby, it's a song for two Baby, got me feeling great, yeah Baby, making my whole wave, yeah Baby, be kissing and touching No way that I dig every night, every day, yeah We keep bobbing so right We have love every one, we fight He's my sunshine, he's my light We so tight, we up high, yeah Sabe que me muere Sabe que me quiere Sabe que me tiene Que lo que tenemos es lo que todos quieren The way that you look at me Me dice que me quieres solo a mí I've been waiting for this Siento todo lo que voy a sentir We let it run now, we know each other's name It's so insane now, you love to say my name I'm a winner baby, swimming in kisses daily Doing nothing, you know, queen and king Vibing hard, we don't even think Got me feeling them butterflies GC was answered in sunrise Not even trying to apologize Feels nice, real nice Hated a love that we're in So glad we're able to feel it Feeling alive and a digging Let's be real, we all need it Honey, morning back in Costa Rica Amor de locura que no se quita Me mata cuando me miras así Confieso que te quiero para mí Sabes que me mueve Sabes que me tiene Sabes que me quiere Que lo que tú nijas es lo que tú quieres The way that you look at me Me dice que me quieres solo a mí I've been waiting for this Siento todo lo que voy a sentir Siéntate de lo que voy a sentir Siéntate de lo que voy a sentir Ya, le encanta todo lo que tiene Todo, sé con ti Todo lo que quiero Yo, lo tengo, lo cual le conviene Dice que sin mí se me muera Sabes que me quiere Sabes que me tiene Sabes que es la vida que quiere Sabes que me mueve Sabes que me quiere Sabes que me mueve Sabes que me mueve Sabes que me quiere Sabes que me tiene Que lo que tenemos es lo que tú quieres The way that you look at me Me dice que me quiere solo a mí I've been waiting for this Siento todo lo que voy a sentir Le encanta todo lo que tiene Se come todo lo que quiere Lo tengo loco y le conviene Dice que sin mí se me muere Lo que quiero es mucho Y no lo que quiere Llego Lo que quiero es que no me digas Blaze it, babe, bájalo, ey, vámonos, quémalo todo, bájalo, baby Feelin' the bounce, waves in my vows, todos me dicen que quieren más Killin' my rounds, call me the hound, lo que no sirve, que queda atrás Dame todo lo que ahora es mía, fuerte mi cuero, la aguanto frega Niña dorada, soltando oreja, armando al día, todo conmigo Solo cuido lo que quiero más, voy blindada, calma, pero nunca confía Niña dorada, la niña dorada, yeah, yeah, yeah Quieren más, woo, flyin' back to the moon I can't make a kill, matando colmeo, soltando lo que quieres tú Bájalo, ey, vámonos Baby, quémalo todo, ey, quémalo Y me dicen que quieren más, y yo siento que va a explotar No entiendo si hago sentido, pero lo que digo me hace bouncear Como la baby bajando al suelo, arrastrando el pelo, quemando hasta el hielo Call the girl, llegando hasta el hielo Call the bitch, soltando fuego Blaze it, babe, bájalo, ey, vámonos Qué malo todo, bájalo Baby, siempre vuelo y no tengo avión Es que me voy en la canción Y me sale en inglés y en español Se me vuela la mente, está el sol Quieren más, woo, flyin' back to the moon I can't make a kill, matando colmeo, soltando lo que quieres tú Bájalo, ey, vámonos Baby, quémalo todo, ey, quémalo Burn, fire, mm, chill La niña dura, lila, baby, baby, mm, yeah, ey